Buenas tardes, bienvenidos al evento de presentación de nuestro último libro de la serie LL2 del Instituto Caricuervo, que se llama Cántele, música colombiana para la clase de español como lengua extranjera. Este libro surge como resultado de un proyecto de investigación sobre el potencial de la música colombiana como herramienta didáctica en la clase de L y también es un libro y un proyecto de investigación réplica de nuestro anterior proyecto sobre cine colombiano para la clase de español como lengua extranjera, cuyo resultado de investigación es un libro que se llama Empeliculados, cine para la clase de español como lengua extranjera y segunda lengua, que busca aplicar estas películas tanto a las clases de español para extranjeros como a las clases de español con población indígena y población sordo. Cántele, música colombiana para la clase de español como lengua extranjera, volumen 1, solamente busca tener aplicación en clases de español para extranjeros. Entonces vamos a contarles hoy de dónde surgió el libro, qué insumos tomamos para poder generar los contenidos del libro, cómo está estructurado el libro y cómo usarlo en la clase de español. Las autoras somos tres docentes investigadoras de la maestría en enseñanza de español como lengua extranjera y segunda lengua del Instituto Caricuervo. La directora del proyecto es la profesora Diana Incapié y las dos co-investigadoras del proyecto y co-autoras del libro, somos Luz Dari León y yo, Viviana Nieto. Bueno, buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Diana Incapié, como Viviana ya dijo, soy la directora del proyecto, pero más allá de eso, pues es un trabajo en equipo, como todos los materiales que intentamos sacar desde la maestría y desde el Instituto. El programa de hoy, más o menos la ruta que vamos a seguir, lo primero es de dónde surge Cantele, luego vamos a adentrarnos en lo que es Cantele específicamente, cómo está estructurado, cómo pueden usarlo en las clases y tendremos unos minutos para preguntas en general. Bueno, como les comentaba Viviana, este producto, este material complementario surge de una investigación denominada la música colombiana como herramienta potenciadora en la clase DL y a partir de esta investigación nuestro producto pues fue este primer volumen. Recordamos que estamos trabajando en un segundo volumen que esperamos tener para final de año, comienzos de 2022. Este primer volumen surge de una encuesta que fue enviada aproximadamente 125 profesores de español como lengua extranjera, profesores colombianos, pero que están en diferentes países. Entonces estos fueron los resultados que obtuvimos de la encuesta. Lo primero fueron los países donde han enseñado estos profesores. El dato más sorprendente es que estos 125 profesores pues hemos tenido experiencia en todos los continentes, ¿no? Desde Canadá y Estados Unidos hasta países asiáticos, países del Caribe, etcétera. El segundo dato que tenemos son los años de experiencia. Preguntamos por los años de experiencia ya que llegamos a pensar antes de comenzar la investigación si la música era utilizada por profesores que tenían muchísima experiencia o que tenían poca. Los años de experiencia más o menos de uno a cinco años, el 60% de nuestros profesores encuestados y de ahí en adelante tenemos el 17% de 6 a 10 años de experiencia, el 13% de 11 a 15 años de experiencia y 16 a más años de experiencia, el 10%. Teniendo entonces la localización donde los profesores habían enseñado y los años de experiencia, nuestra pregunta y la respuesta más contundente era si habían utilizado o utilizaban la música colombiana en sus clases de español. Como podemos ver en la gráfica, tenemos un 98% que dio una respuesta positiva. Decíamos, bueno, ¿qué pasa con ese 2%? Ese otro 2% no es que no lo use en clase, sino que lo que sucede es que en las instituciones donde trabajan por el currículo no tiene cabida la música como herramienta para enseñar español. Teniendo ya una certeza de que era utilizada por los profesores, preguntamos por su frecuencia de uso y la respuesta más contundente era que utilizaban la música más de tres veces en un mismo curso, un 54%. Y solo un 11% la utilizaba una vez. Luego de saber cada cuánto la utilizaban, era necesario saber a qué niveles o con qué niveles utilizaban la música. Todas estas preguntas lo que nos iban dando eran pautas para saber de qué manera proponer un material que fuera útil para los profesores. Las respuestas fueron muy variadas, pero lo que encontramos es que la mayoría de profesores utiliza la música en un nivel A2, B1, lo que quería decir que los niveles iniciales, posiblemente los avanzados, pues no era tan relevante el uso de la música. Aún y así, se utilizan todos los niveles, razón por la cual nuestro material también está diseñado para utilizarse con cualquier nivel. Y la última pregunta, que era la más extensa, tenía que ver con los criterios de selección. ¿Qué criterios de selección eran relevantes a la hora de escoger una canción para la clase de L? ¿Por qué preguntábamos esto? Porque teníamos que empezar a decantarnos por los géneros que íbamos a utilizar, por los temas, si era por el lado de los artistas o que las canciones fueran muy populares, etcétera. Encontramos que el género no es relevante para los profesores, pero en sus respuestas abiertas sí encontrábamos que había géneros que no recomendaban, ¿no? Entonces géneros como el reggaetón o como la champeta o como la música popular que no eran recomendados por diferentes aspectos o creencias de los profesores. Entonces, porque el registro de la lengua es muy informal o porque hay una pronunciación inadecuada o incorrecta en términos de las respuestas de los profesores, ¿no? En cuanto a los temas, era uno de los más relevantes para todos los profesores, ya que dependiendo el tema que fueran a trabajar en clase, pues hacían la selección de la canción. Luego de eso encontrábamos la popularidad del artista y la popularidad de la canción, que no era tan relevante, pero en cuanto al nivel de dificultad de la letra sí consideraban que era un criterio muy relevante a tener en cuenta. Con esta respuesta, lo que quisimos fue darle la vuelta en la propuesta didáctica que les presentamos hoy, y es decir, la dificultad de la letra no impide que una canción sea llevada al aula desde un nivel inicial. Para nosotras lo que fue más relevante en el diseño fue la gradación de las actividades. La complejidad no está en la canción, sino está en las actividades que proponemos. La nacionalidad de los estudiantes, aunque no era un criterio tan relevante, sí tenía que ver con las temáticas que se podían o se debían o no trabajar dentro del aula y con las canciones. La de los estudiantes y los gustos personales de los estudiantes sí eran relevantes a la hora de seleccionar una canción, pero no los gustos personales del profesor. Aunque insistimos, muchas veces nosotros como profesores no llevamos las canciones al aula porque no nos gusta el artista o porque no nos gusta el género, por ejemplo. Y lo que queríamos o lo que queremos con este producto y con este libro es desmitificar un poco eso, darle la vuelta y que todos los géneros, los artistas, las letras complicadas pues tengan cabida en nuestra clase de él. Después de tener entonces nuestros resultados de investigación fue que comenzó todo el proceso de diseño del libro. Y ahí les dejo con Viviana para que les cuente qué es Cantele. Bueno, entonces, ¿qué es el libro Cantele? Música colombiana para la clase de español como león extranjera. Pues es un material complementario, no es un libro de texto, no buscamos que todas las canciones se apliquen en el mismo curso, sino que es un material complementario que didactiza 40 canciones colombianas que elegimos teniendo un criterio de la fecha de publicación de las canciones. Entonces son canciones que van del 2000 a 2020. El próximo año publicaremos el volumen 2 que recoge canciones de antes del año 2000, más o menos como desde 1950 hasta 1999. Este libro tiene como novedad que integra las tendencias actuales en la enseñanza de lenguas. Por ejemplo, actividades de conciencia fonológica, el enfoque léxico con especial atención a las combinaciones léxicas, a la fraseología y a la fraseología, pues porque no solamente es una cuestión léxica, sino también una cuestión cultural, idiosimprásica, que nos interesa destacar en las canciones. También integra gramática pedagógica, tiene algunas propuestas de gramática cognitiva incluso. Todo el tiempo resalta la competencia intercultural, propone muchas actividades también de mediación lingüística y cultural, la lengua de los estudiantes y todas las lenguas que se hablan en la clase son reconocidas frecuentemente en todas las canciones, en todas las actividades que proponemos en cada guía. Y también cuestiones culturales, entonces tanto la lengua nativa como la cultura propia de los estudiantes se destaca mucho en todas las actividades que proponen las guías. Y por supuesto un enfoque plurilingüe y pluricultural para poder lograr mostrar pues la lengua y la cultura los aprendiendo. ¿Cómo está estructurado el libro? Las 40 canciones están divididas en estas cinco categorías, no las dividimos por temas lingüísticos, por ejemplo, no están las canciones para el subjuntivo, las canciones para los pretéritos, las canciones para los pronombres, sino las clasificamos de acuerdo con el contenido de las canciones. Entonces tenemos música para reflexionar, música para enamorar, música para desenamorarse, música para rumbear y música para celebrar. Dentro de música para reflexionar tenemos estas diez canciones. Quinceañera de Aterciopelados, Amanece de Doctor Crápula, Bandera de Aterciopelados, Caótica Belleza de Esteemán y Natalia Lafourcade, Caribe Soy de Cabas, De Donde Vengo Yo, de Shopkick Town, Manos de Mujeres de Marta Gómez, Andrea Echeverry, Martirio, Vianna, Pat Cohen, Marisposas en la Panza de Santiago Cruz, Modo Vida de Santiago Benavides y Papel Maché, Mundo Paralelo de M. Sieppeliné y Pedro Capó, Para la Guerra Nada de Marta Gómez y Frescado Envenenado de Shopkick Town y La 33. Dentro de cada sección las canciones están organizadas alfabéticamente. Ese es el único criterio que adoptamos dentro de cada una de las clasificaciones. En Música, Para Enamorar, tenemos Adiós Le Pido de Juanes, Cartagena de Silvestre de Angont y Fonseca, Como Enamoraban Antes de Fonseca, La Estrategia de Cali y el Dandy, Mami de Piso 21 y The Black Eye Kiss, Me Enamoré de Shakira, Nuki, de Shopkick Town, Quiero Que Te Quedes de Adriana Lucía, Robarte Un Beso de Sebastián Yatra y Carlos Vives, Sabrás, Herencia de Timbiki, Serás de Pedrina y Río, En Música, Para Desenamorarse, tenemos Amor y Deudas, Repuesto Candelaria y Madame Periné, Besos en Guerra de Morat y Juanes, Parralda en el Cafetal de Jorge Celedón y Jimmy Zambrano, Que Sultra, Que Chupe y Que Llore, de Paola Jara y Franci, y Tusa de Karol G y Nicki Minaj. En Música, Para Rumbear, tenemos Aventurero de Jason Jiménez, Champertuda de Oscar Prince y el Grupo VIP, La Bicicleta de Carlos Vives y Shakira, la invitación de Jorge Celedón y Jimmy Zambrano, Y el Rastastastast, Full HD de Cali Flow Latina. Y finalmente, en la última sección, que es Música, Para Celebrar, Tenemos El Pide de Mi Barrio, de Doctor Crápula, Me Gané la Lotería de Siam, Y Que Dios Te Bendiga, de Peter Manjarrés y Sergio Luis Rodríguez. Entonces, como vemos, la idea de música colombiana no es solamente géneros y ritmos musicales propios de Colombia, O doctores de Colombia, como por ejemplo el vallenato, o la salsa choque, o la champeta, Sino se refiere a ritmos musicales y géneros musicales interpretados por artistas colombianos, Y en la selección temática, pues principalmente tomamos canciones que reflejaran cuestiones idiosincráticas de Colombia, No solamente cuestiones lingüísticas, sino también cuestiones culturales. Bueno, entonces, cada guía didáctica tiene entre 5 y 6 páginas de actividades. Proponemos casi 30 actividades con cada canción. Sabemos que en una clase de español es muy difícil que los profesores tengamos el tiempo para trabajar 30 actividades, Pero, precisamente por eso, es una propuesta multinivel y muy flexible que los profesores pueden adaptar a su clase Dependiendo del nivel de los estudiantes, del interés que tengan los estudiantes en el tema cultural que se aborda, O del interés también en los temas lingüísticos, Y, por supuesto, teniendo en cuenta la disponibilidad de tiempo que tiene cada curso, pues que es muy diferente, ¿no? Cada ficha didáctica, o cada guía didáctica comienza con un dato curioso que introducimos con esta frase que es ¿Sabías que? Entonces, por ejemplo, acá tenemos en bandera de Atercio Pelado, dice ¿Sabías que la portada del disco representa una anaconta, símbolo de la recuperación del río Bogotá? Y cada canción integra un dato curioso, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿Sabías que de donde vengo yo ganó el premio Grammy Latino 2015 por mejor canción alternativa? Entonces, siempre comenzamos con algún dato interesante sobre la canción, o sobre los artistas. Acá, dice, ¿Sabías que el video de esta canción fue grabado en lugares representativos de México y Colombia? Que es Caótica Belleza. Y aquí en Manos de Mujeres, ¿Sabías que Manos de Mujeres es un tributo a las mujeres trabajadoras? ¿Sabías que Puro Cabas fue nominado al premio Grammy Latino 2006 por mejor álbum tropical contemporáneo? Que es un dato de Caribe Soy. Y el dato de Modo Vida, dice, ¿Sabías que Santiago de Navidez es un reconocido cantante de música cristiana? Bueno, entonces, la primera parte se introduce con el Sabías que, que es el dato curioso. Inmediatamente después viene la ficha técnica, que tiene que ver con los aspectos de la canción, en cuanto a la parte musical, ¿no? Entonces, el nombre de la cantante, el nombre de los compositores o el compositor o la compositora, el género musical, que en este caso es protesta, el año de creación del álbum o de la canción, el álbum por supuesto, y, un momento por favor, y la casa disquera. Por ejemplo, esta que es de Chucky Town, que es con la 33, es con Envenenado, los compositores, que son los mismos cantantes, Gloria Martínez, Carlos Valencia, Miguel Martínez, los géneros musicales en los que se clasifica el año, el álbum y la casa disquera. Y así, para todas las canciones, tenemos su ficha técnica respectiva, para aquellos que sean mucho más adeptos a la música y quieran conocer más detalles sobre la canción. En términos generales, este es sobre Mami, que es de Black Epis y 1521, bueno, 1521 y Black Epis, compositores, géneros musicales y año. Al respecto, les contamos algo muy curioso, y es que al principio fue muy difícil cancelar algunas canciones de la música colombiana, porque en muchos se presenta el fenómeno musical de la fusión, ¿no? Entonces, es un poco pop y es un poco hip hop, es un poco pop, pero también es rock, es un poco música folclórica, pero incorpora el pop y así por el estilo, o es bambuco y pop, ¿no? Entonces, eso se presenta, de hecho, muchísimo en la música colombiana, ¿no? La siguiente partecita, que es lo más importante para los profesores de español como lengua extranjera y para los estudiantes, por supuesto, en la ficha didáctica, porque ahí sistematizamos toda la información de tipo cultural y lingüístico que nos interesa para saber si esta canción nos interesa para aplicarla a nuestras clases. Entonces, por ejemplo, en esta canción que se llama Ceras de Pedrina y Río, el contenido sociocultural, la pareja ideal, los reality shows de citas. El contenido fonético, para todos los niveles, tratamos de que la mayoría de las cuestiones lingüísticas estén en todos los niveles, porque es verdad que muchas veces las canciones o los textos auténticos los encontramos y son perfectos para niveles intermedio, alto, para avanzado, pero para niveles iniciales son difíciles de trabajar porque requieren mucha adaptación. Pero algo que hacemos nosotros, precisamente como parte innovadora de nuestra propuesta, es tratar de que toda la parte lingüística se pueda trabajar desde todos los niveles, o sea, desde los 500 de niveles básicos en adelante. Entonces, aquí en la parte fonética tenemos la rima, en el contenido léxico tenemos las combinaciones léxicas y otros. Todos los contenidos léxicos se dividen en estas dos grandes partes. ¿Qué tipo de combinaciones léxicas? En combinaciones léxicas incluimos las colocaciones, que son en ser más las colocaciones que están lexicalizadas más que las combinaciones libres, y las locuciones, los dichos o refranes o aforismos, y en otros incorporamos unidades monoverbales, pero que sean curiosas porque quizás son parte de vocabulario que no es frecuente, o que son muy interesantes en términos culturales, ¿no? En la parte gramatical, el contenido gramatical, digamos aquí, aquí se trabaja futuro, desde este valor o esta función discursiva de las predicciones. Esta canción que es de Herencia de Timbiquí, creo que me equivoqué y puse la misma cita que estaba antes, ups. Bueno, creo que en todos quedó el mismo, pero bueno, en eso consiste la ficha didáctica, ¿no? Contenido sociocultural, contenido fonético, contenido léxico y contenido gramatical. Esto aplica para absolutamente todas las fichas. Algo muy importante es que también se incorporan algunas fichas el contenido pragmático, pero por ejemplo en esta canción no se presentó contenido pragmático relevante o frecuente como para didactizarlo, ¿no? Entonces eso es importante. Aquí en este caso particular presentamos el contenido fonético, pero es verdad que en algunas canciones no desarrollamos el contenido fonético, sino desarrollamos el contenido ortográfico. Entonces vemos que es lo más frecuente o lo que merece más atención desde la canción para didactizarlo y lo presentamos en la ficha didáctica todo el tiempo. Precisamente en línea con la ficha didáctica ya vamos a ver en detalle cómo se desarrollan estos contenidos lingüísticos, porque pues van en línea con las competencias. Pero antes de esto les vamos a mostrar las fases. Como estamos trabajando material auditivo y audiovisual, incorporamos actividades de preaudición, de audición y de posaudición. Aquí por motivación léxica decidimos denominar a estas secciones de preaudición probando, probando, porque es como haciéndole esta alegoría a los cantantes que nos están haciendo las pruebas de sonido. Entonces ahí estamos preparando a los estudiantes en términos lingüísticos y culturales. Por eso las actividades de probando, probando generalmente son una parte lingüística, aquí en este caso, de esta ocasión que se llama ¿De dónde vengo yo? La parte lingüística se trabaja con esta pregunta que activa conocimientos previos y conecta al estudiante con sus experiencias o con su cultura. Y es, ¿crees que la gente del lugar de donde vienes es feliz? ¿Por qué? Bueno, aquí también decía el tipo cultural. Y la primera pregunta, de hecho, es ¿cómo en la ciudad, el estado o la región de donde vienes, escribe tres aspectos positivos y tres negativos de ese lugar? Entonces, aquí se activan conocimientos previos, se engancha al estudiante porque son en términos coloquiales, se conecta al estudiante porque la idea es hacer esa mediación, no solo de tipo lingüístico, sino una mediación de tipo cultural, incluso identitario, en este tipo de actividades de introducción. Aquí de la canción Manos de Mujeres, las actividades de preaudición son escribir una lista de cinco tareas que haces con las manos y crees que estas tareas las hacen más las mujeres o los hombres en tu cultura. Entonces, siempre se conecta la parte lingüística y la parte cultural en estas actividades de preparación. La parte de audición como tal, se llama, si es que se canta, pues en efecto proviene de la música popular porque es el momento en que hacen este énfasis de me gusta cómo se escucha, me gusta cómo suena, y lo incorporamos precisamente. Entonces, para la parte de audición siempre proponemos actividades muy cortas, muy sencillas, porque lo que se propone en términos didácticos es que sean actividades de éxito, de que el estudiante comprende y se siente de alguna manera feliz porque comprende algunos elementos y activa, pues precisamente, más conocimientos a través de la audición. Entonces, aquí las actividades que proponemos son de escuchar la canción en primer lugar y en segundo lugar, de escuchar la letra y leer la letra, perdón, de escuchar la canción y leer la letra al mismo tiempo cuando el video no tiene, perdón, cuando la canción no tiene video, o de escuchar la canción sin ver el video y posteriormente de escuchar la canción y ver el video. Entonces, siempre hacemos una actividad de tipo auditivo exclusivamente y una actividad de tipo audiovisual a través de preguntas como qué emociones te produce, quiénes están enamorados para identificar a los hablantes o a los personajes de la canción, cuál es el tema principal para irlo conectando con la parte de comprensión global y en qué evento está cantando la banda, por ejemplo, cuando visualizamos en el video que la banda está cantando en un determinado escenario. Finalmente, la parte de otra, otra, que también proviene de la escena musical, es cuando escuchamos una y otra vez, podemos escuchar dos, tres veces, de hecho, las veces que sean necesarias en la clase, y ahí lo que proponemos es que las actividades de la sección se organicen siempre en los tres apartados, todos los niveles, nivel intermedio y nivel avanzado, según las necesidades de la clase en términos de nivel de lengua o competencia, y de hecho está la instrucción que siempre les damos a los estudiantes, las siguientes actividades están dirigidas a estudiantes de diversos niveles de español. ¿Cuáles prefieres desarrollar? Tu profesor o profesora te puede orientar o hacer algunas recomendaciones. Esto es súper importante porque, como dice la profesora Viviana, la guía contiene hasta 30 ítems o partes, y es verdad que en una clase de dos horas, pues no se van a alcanzar a hacer todas o tres horas dependiendo de las necesidades de la clase. Por esta razón, el profesor tiene que hacer un acompañamiento permanente para asegurarse de seleccionar las actividades que son pertinentes para la clase según el análisis de necesidades que haya en su curso respectivo. En línea con estas fases, pues hay una gradación, como les decíamos, la de todos los niveles, que es para todos los niveles, o sea, personas de nivel básico los pueden realizar, y según la clase, aquí pasarían a ser las de intermedio o las de avanzado, según el nivel de lengua de la clase. Entonces, en todos los niveles, lo más importante aquí es que haya un promedio de actividades suficientes para abordar los contenidos lingüísticos elementales, como los léxicos, los ortográficos, los fonéticos, los gramaticales y pragmáticos, y también los contenidos socioculturales que están explícitos, incluso implícitos a través del análisis de la letra de las canciones y de algunas ideas provenientes de los versos o de las estrofas. Es muy importante resaltar que siempre fomentamos no solamente la comprensión auditiva y audiovisual, sino también la producción oral y escrita, la interacción y la mediación oral y escrita, o sea, las dos, la interacción oral y escrita y la mediación oral y escrita, que no solamente se presenta de tipo lingüístico, como se dice en tu lengua, sino también de tipo cultural, como en tu cultura o en tu país pasa esto, sino qué similitudes, qué diferencias hay con la cultura colombiana con base en lo que se presenta en la canción. Y al final, pues hay una partecita que conecta a los estudiantes que tiene que ver con cantar, con bailar, con hacer un video y otro tipo de actividades de respuesta física, por decirlo así. En el nivel intermedio, generalmente hay un promedio de tres actividades de todos los tipos, de producción, de interacción y de mediación, oral, escrita, lingüística y cultural. Y tanto en el nivel intermedio como en el nivel avanzado, se fomentan las discusiones de intercomprensión cultural, la creatividad también se promueve a través de actividades como creación de videos, de canciones, de exposiciones, de presentaciones, porque la idea es hacer esa mediación cultural, también hacer investigaciones, por ejemplo, en internet o a través de otros medios para que se comparte información relacionada con el tema de la canción, aparte de lo que ya está en la clase o en la canción. Entonces, esto es en términos generales como presentamos la mediación, ya vamos a ver cómo trabajamos ahora sí todos esos contenidos lingüísticos que, como les decíamos, tiene un orden y una razón de ser. Siempre presentamos en primer lugar las de comprensión global y local, porque pues es precisamente lo que necesitamos para partir en la clase. Posteriormente las del léxico, porque generalmente lo léxico es verdad que nos facilita también esta misma comprensión global y local. Después de ahí se viene la parte conética u ortográfica, la parte gramatical, la pragmática que va casi al final. Por último, las actividades de producción y de respuesta física. Entonces, yo les muestro ejemplos de comprensión global y local. Esta proviene de la canción Mundo Paralelo. Entonces, preguntas del tipo, ¿por qué se llama la canción así? ¿Dónde encontró la cantante al perro? Para la comprensión global, ¿no? Perdón, la comprensión local. ¿A quién le habla la cantante en este verso? La cantante disfruta estas cosas sencillas de la vida. Tú las disfrutas. Entonces, aquí realmente, de hecho, aquí hay una actividad donde se integran la comprensión y la producción, porque pues tiene que primero comprender las oraciones que están aquí, las frases de los versos, y tiene que hacer la producción en la particitada del final de por qué. Según de sí o no, también en su vida se aplica. Listo. En cuanto a las actividades de léxico, entonces, como ya habíamos anunciado, intentamos integrar un enfoque léxico, o sea, darle una relevancia al léxico que encontramos en las canciones. A través del destacamiento de las combinaciones léxicas, por ejemplo, y también de la fraseología, el primer ejercicio que vemos acá es un activador de léxico, entonces, aparecen dos canciones, que son Caribe Soy, y en la bicicleta también. Dice que hay ideas relacionadas con el Caribe, y escribe simplemente un activador léxico, y luego, cuando ya escuchan la canción, les pedimos que contrasten esas ideas que activaron con lo que encuentran en la canción. Acá es una actividad de la bicicleta, entonces dice, de la canción, la bicicleta, dice, vean el video, ¿sabes cómo les dicen a las bicicletas del mundo? Este video es un video externo a la canción. Vuelvan a ver el video y completen los espacios con los nombres de animales que se usan para llamar a la bicicleta en los países hispanohablantes. Entonces, acá les damos los nombres que se usan en otras lenguas para llamar a la bicicleta, pero los estudiantes tienen que rescatar del video los nombres de animales que se usan para llamar a la bicicleta. Por ejemplo, en Colombia se le dice el caballito de acero, pero en otros países se usan también animales como la burra o incluso el camello, entonces deben rescatar ese lexo. La siguiente actividad es de mundo paralelo. Las paremias, los dichos, los refranes, los aforismos, están muy destacados también en el libro y en cada guía de las canciones. Estos dichos puede que no aparezcan literalmente en la canción, pero están relacionados con el tema de la canción, ¿no? Y decidimos rescatarlos porque los dichos no son solamente elementos léxicos, sino que son elementos culturales, elementos idiosincrásticos que muestran la visión que tenemos los colombianos sobre el tema que trata la canción. Entonces, por ejemplo, el mundo paralelo que habla de la felicidad, de la vida sencilla, de la importancia de las mascotas en nuestra vida, proponemos esta actividad. Dice, estos dichos se usan en Colombia, ¿estás de acuerdo con ellos cómo se relacionan con la canción? Y los dichos son, la felicidad completa no existe, el dinero no compra la felicidad, el perro es el mejor amigo del hombre, cuanto más conozco a la gente, más quiero a mi perro. El siguiente ejemplo está tomado de pescado envenenado. Dice, según la canción, ¿qué significa? En las siguientes expresiones, elige la opción más adecuada. Acá se trata de locuciones verbales. Hay algunas locuciones que son de uso general del español, pero hay otras que son colombianas o incluso regionales dentro de Colombia. Entonces, pues, las destacamos para que la comprensión del léxico sea completa. Entonces, por ejemplo, acá tenemos envenenarle la cabeza a alguien, salir con vainas raras, llevar en la mala a alguien, darle la cara a alguien. Y en este caso, que son expresiones, digamos, de uso poco frecuente en el español general, porque como les digo, generalmente son colombianismos o regionalismos dentro de Colombia, les damos las opciones del significado para facilitar la actividad. Que los estudiantes revisen en la letra donde está la expresión y puedan deducir el significado a partir de las opciones que les proporcionamos. Bueno, el siguiente nivel de la lengua que explotamos en cuanto a actividades es el nivel fonético y en algunos casos ortográficos. Creemos que esta es una de las innovaciones del libro, ya que como la mayoría sabemos, hay muy poco desarrollo y contenidos a nivel fonético en los materiales que tenemos para la enseñanza de español, ¿no? Van a encontrar, dependiendo de la canción, elementos de nivel segmental o suprasegmental. Podemos estar trabajando sonidos vocálicos o consonánticos, pero también tenemos ejercicios desde niveles iniciales en cuanto a acento, en cuanto a entonación, a pausa, a ritmo, que es lo que usualmente no encontramos en la mayoría de materiales, o lo que siempre posponemos para niveles avanzados, ¿no? Aquí lo hacemos desde el nivel inicial. Casi en todas las canciones, en las 40 canciones, encontramos que la actividad fonética está en todos los niveles, en una que otra tenemos actividades fonéticas en niveles intermedios o avanzados. Bueno, acá como pueden ver en la pantalla, uno de los primeros ejemplos es de la canción Modo Vida, y vamos a trabajar el seseo. Aunque es un artista colombiano, pues la canción la hace con un artista que es española, y lo que queremos es que los estudiantes logren diferenciar ese sonido ibérico y ese sonido de la mayoría de los países hispanohablantes. Y en la segunda, en Me enamoré, tiene que ver más con lo ortográfico, pero siempre partiendo de lo fonético, y eso observa las palabras subrayadas en la primera estrofa. ¿Por qué llevan tilde? ¿Cuál es la regla? Muchas de las actividades que van a encontrar a nivel fonético o ortográfico tienen que ver con conciencia fonológica, entonces van a encontrar este tipo de preguntas. ¿Por qué llevan tilde? ¿Cómo lo pronuncia el artista? ¿Cómo lo pronuncias tú? ¿Cómo lo pronuncia tu profesor? ¿Suena igual el artista que tu profesor? ¿O de tipo articulatorio? ¿Dónde tienes la lengua cuando pronuncias estas palabras? Etcétera. Entonces, estas son más o menos las actividades que van a encontrar en el nivel fonético o ortográfico. Bueno, el siguiente nivel es el nivel gramatical. Como este es un material complementario, entonces no se trata de darles cátedra de gramática a los estudiantes, sino simplemente destacar los aspectos más importantes para facilitar la comprensión de la canción. No les damos explicaciones gramaticales, sino que simplemente rescatamos elementos literales de la canción para explicar qué significan dentro de ese contexto. Entonces, este es un ejemplo de me gané la lotería, un ejemplo en el nivel intermedio y se encuentran las diferencias entre las imágenes y luego relaciona cada una con una oración. Entonces, esta es una propuesta de gramática cognitiva donde se enseña gramática a partir de imágenes y acá tenemos el contraste entre el imperfecto y el indefinido. Luzdari, ¿lo puedes subir, por favor? La imagen nos muestra el contraste entre el imperfecto y el indefinido. Entonces, el imperfecto nos muestra una parte de la acción, que sería la imagen A, se enfoca en una parte de la acción, que es la ecografía, y mientras que el indefinido se enfoca en toda la acción, en el inicio, en el desarrollo y el final de esa acción. Y bueno, los estudiantes deben relacionar cada imagen con un fragmento de la canción, de acuerdo con si la imagen se enfoca más en la acción completa, desarrollo, inicio y fin, o en una parte de la acción. Y aquí tenemos otro ejemplo de la bicicleta de nivel avanzado, que se relaciona a los versos de la primera columna con la interpretación más probable. Entonces, también son dos versos tomados literalmente en la canción. Dice, a tu manera es complicado en una bici que te lleve a todos lados, a mi manera es pelucado en una bici que me lleva a todos lados. Entonces, es la diferencia entre el uso de las cláusulas relativas con indicativo o con subjuntivo. Entonces, ¿cuál de las dos se refiere a cualquier bicicleta? ¿Cuál de las dos se refiere a la bicicleta de Carlos Vives? Entonces, a cualquier bicicleta, la opción A, que es el subjuntivo, y la que se refiere a la bicicleta de Carlos Vives, es la opción B, que está usada en modo indicativo. Entonces, como les decía, los ejercicios son muy prácticos, muy puntuales, no les damos cátedra de gramática a los estudiantes, pues porque es un material complementario y no es el objetivo del libro. Continuamos entonces con el nivel pragmático. Como Luz ya les anunciaba al comienzo, no en todas las condiciones van a encontrar actividades pragmáticas, pero sí en la mayoría. ¿Por qué? Porque sabemos que es un nivel que permea a los otros, entonces a veces tiene que ver con la entonación y podemos abordarlo desde lo fonético, o tiene que ver con lo gramatical y podemos abordarlo con estructuras gramaticales, o tiene que ver con el léxico y con los refranes, por ejemplo, que Viviana nos anunciaba anteriormente. En este caso, como pueden ver, tenemos dos ejemplos. El primero es de mundo paralelo y tiene que ver con el diminutivo. La pregunta para los estudiantes es por qué Pedro Capó usa el diminutivo en esta estrofa. Y para no dejarlo tan abierto, les damos dos opciones, ya que es para todos los niveles. Primero, puede ser porque habla de objetos pequeños o B, porque expresa afecto. Y el siguiente ejemplo es de que sufra, que chupe, que llore, de Paola, Jara y Transi. Y la pregunta es qué emociones expresamos con jue madre. Hay una expresión equivalente en tu lengua y en las lenguas de la clase, y esto lo hacemos para no quedarnos solo con lo pragmático, sino también hacer actividades de mediación que tengan que ver con los otros niveles de la lengua. En cuanto, en esta canción, que sufra, que chupe, que llore, también van a encontrar ejercicios, por ejemplo, de aconseja a la cantante en tal situación. Y ese tipo de usos de la lengua pues también tiene que ver con lo pragmático, ¿no? Entonces aconsejar, en otras encontramos desear, etc. En las actividades de producción, que realmente son de interacción en su mayoría, destacamos, digamos, bueno, la mediación en casi todos los sentidos. Aquí les mostramos un ejemplo de la canción Te Invito, de herencia de Timbiki, y aquí les pedimos a los estudiantes que creen una propuesta para el video crucial de la canción, porque la canción no tiene video. De hecho, hay otras canciones que no tienen video, por ejemplo, creo que es para la guerra, pero hay un video oficial, pero es la cantante cantando, Caribe Soy. Entonces, esas cuestiones no son problemas, sino por el contrario, son oportunidades, porque ellos tienen la opción de crear el video con base en lo que se plantea en la canción, y les planteamos, de hecho, estas opciones como lista de secuencia de imágenes, buscar imágenes y alinearlas con el audio, actuar y grabar el video. Esta proviene de la canción La Estrategia, que es de la que le hablamos, bueno, no me he sonado antes, pero tiene que ver, bueno, en el video se plantea una historia que tiene que ver con la adopción, y bueno, en la letra de la canción se plantea posiblemente esa historia u otra historia, depende de la interpretación. Entonces aquí, en primer lugar, les pedimos que en pareja describan las imágenes de un video basado en una historia de desamor que cuenta la letra de la canción, después que se dividan en grupos y que hagan un debate, básicamente, según estas opciones de quienes creen que haber dado una adopción a la niña fue un acto de responsabilidad del hombre y quienes creen que fue un acto de amor. Entonces deben argumentar sus posiciones y participar en el debate, porque la idea es fomentar no solamente la interacción o la producción, porque sí, sino también el pensamiento crítico y la argumentación pues a través de este tipo de actividades de producción o extensión como también la llamamos porque esa es la idea, no solamente quedarnos con lo que hay en la letra de la canción o en el video, sino extendernos a través de abriguaciones o investigaciones en internet. Aquí, de hecho, mostramos este tipo de actividad con investiguen sobre las leyes de adopción de sus países, qué tienen en común y en qué se diferencian. Entonces comentamos actividades de comparación, análisis y contraste de tipo intercultural y de tipo experiencial también. Finalmente, proponemos actividades de respuesta física que siempre van a ser estas dependiendo de qué tan movida o no movida sea la canción. Por ejemplo, te animas a cantar y a bailar o a bailar champetúa. ¿Te gusta champetúa? ¿Sí o no? ¿Por qué? Entonces, les dirás que ellos compartan sus percepciones y de hecho, pues se atrevan a bailar en caso de que la canción sea movida y dependiendo de los gustos de los estudiantes probablemente lo harán porque eso dependerá siempre de los estudiantes o de las necesidades de la clase. Entonces, estos son los niveles de la lengua que se plantean a lo largo de las guías en este orden, comprensión, léxico, política, gramática, pragmática, producción y respuesta física, especialmente en todos los niveles. A continuación, hay una sección que se llama todo oídos que es esto, es recolectar la información que tanto estudiantes como profesores nos pueden proveer a partir de la aplicación de las guías en sus clases, entonces nos pueden de hecho ayudar a enriquecer esta experiencia de corte no solamente editorial y de tipo investigativo, sino también de tipo didáctico a través de lo que ustedes nos puedan escribir. entonces la encuesta para los profesores dice cuál es tu correo electrónico, tu nacionalidad, nivel de español de tus estudiantes, enseñas español dónde, dependiendo de las cuestiones institucionales, qué guía desarrollaste, entonces digamos alguien trabajó el pie de mi barrio de doctor Crápula, entonces ahí le da click y comparte la experiencia de la clase con esta guía, las fortalezas de la guía, las debilidades de la guía, si la recomiendan o no, y por qué, y ya, y para los estudiantes el mismo tipo de información, pero pues aquí ya andamos en metadatos o en aspectos de tipo sociodemográfico y lingüístico como la edad, el nivel de español, en dónde estudiar el español y lo mismo, que indiquen cuál fue la guía que trabajaron, cuáles actividades le ayudaron a comprender mejor la canción, entonces les damos las opciones, las actividades de probando, probando, las actividades de así es que se canta, el audio, el video, la letra, las actividades del léxico y bueno, todas las opciones que les ofrecemos aquí. Me gustaron mucho las actividades de, entonces que indiquen cuáles fueron las actividades que les gustaron más, por ejemplo, las de léxico, las de ortografía en cuanto a nivel de lengua o las de lluvia de ideas, las de escritura, las de creación en cuanto a tipología en términos didácticos, las de trabajo individual, trabajo en parejas, trabajo en grupo, entonces aquí que nos indiquen este tipo de preferencias porque eso lo tendremos en cuenta pues precisamente para probablemente futuras ediciones del mismo libro, no solamente de volumen uno sino también de volumen dos que es el que está en etapa de creación. Entonces, esto sería la parte de la encuesta que tanto estudiantes como profesores pueden hacerla para ayudarnos a enriquecer este material que es para toda la comunidad no solamente nacional sino internacional de español como lengua extranjera. Ahora es la letra de salud de la profesora Viviana. Bueno, al final de cada guía también presentamos la letra de la canción, las letras están revisadas, corregidas, no tienen errores ortográficos ni de puntuación ni de transcripción como las que encontramos, las que solemos encontrar en internet, ¿no? La letra la usamos también activamente durante las actividades de la canción cuando, digamos, tienen una pronunciación difícil o son muy rápidas las canciones, entonces, siempre le pedimos al estudiante que siga la canción leyendo la letra. También resaltamos el contenido léxico que se trabaja por ejemplo en las combinaciones léxicas y está resaltado en este caso en color rosado algunos versos de los que trabajamos el significado dentro de la guía, ¿no? Entonces, por ejemplo, les pedimos cuenta con tus palabras qué significan los versos resaltados en la canción, ¿no? Para cuestiones de comprensión global o local también. Creo que eso es todo. ¿Cómo usar Cantel? Entonces, tenemos información con respecto al acceso a las canciones, la aplicación y el tiempo. De hecho, todo esto está propuesto o desarrollado en el prólogo del libro con respecto al acceso a las canciones. Es muy fácil. Todas las canciones se encuentran disponibles en YouTube, en el canal de YouTube y generalmente son las canciones del mismo cantante, o sea, el video oficial o de la disquera en el caso de que no haya subido el cantante. Para facilitar el acceso a las guías didácticas cuentan con un botón ubicado en la segunda actividad de Así es que se canta que es parecido al botón que les mostré antes de todo oídos y dan clic y directamente los envía al enlace del canal de YouTube. ¿Sobre la aplicación, Viviana? Bueno, entonces, sobre la aplicación de las guías, como les decíamos, se trata de una propuesta didáctica flexible, susceptible de adaptación dependiendo de las necesidades de la clase, del nivel de los estudiantes, del tiempo disponible para aplicar la guía del interés de los estudiantes en el tema de la canción o incluso de los artistas, el interés que tienen en los artistas. Recomendamos el acompañamiento permanente del profesor para la selección de las actividades más adecuadas, cada guía presenta casi 30 actividades, sabemos que ninguna clase de español tiene el tiempo para implementar 30 actividades, por eso es importante que el profesor acompañe el proceso de selección de esas actividades dependiendo del nivel y los intereses de los estudiantes. promovemos el uso de la lengua materna de los aprendientes en concordancia con el enfoque plurilingüe y pluricultural adoptado en el material, no solamente la lengua materna sino también de la cultura materna como ya les habíamos contado, trabajamos las canciones como un input audiovisual, no solamente como un input auditivo en este momento en el que las canciones ya cuentan con con videos, en realidad lo que más recordamos ahora de las canciones son los videos, entonces proponemos que es un input audiovisual y no solamente auditivo pero la primera actividad de si es que se canta que es donde tienen contacto con la canción siempre la proponemos como una actividad primero auditiva y luego sí audiovisual para complementar la comprensión las instrucciones van indicando la forma como se desarrollan las actividades por ejemplo individualmente en parejas o en gran grupo y en las canciones hay también un ícono perdón en cada actividad hay un ícono de dos personas o tres personas que indica la forma como se socializan no como se desarrollan las actividades sino como se socializan los resultados de esas actividades entonces si hay hay solamente dos personas entonces se socializa en parejas y si hay tres personas se socializa en grupos más grandes o en gran grupo bueno y también debemos tener en cuenta el tiempo de desarrollo de las guías entonces el tiempo realmente varía dependiendo de factores como el nivel de lengua de la clase si es básico intermedio avanzado y el número de aprendientes y el interés en los contenidos socioculturales una de las ventajas que tenemos respecto pues a nuestros materiales es que son piloteados entonces en el pilotaje que hicimos de las guías aproximadamente tenían hora y media para desarrollar algunas canciones lograron la totalidad en hora y media ya saben escogiendo las que más adecuaban al grupo con el que se estaba piloteando y otras simplemente también los profesores podían decirnos que las iban a ejecutar en dos sesiones por ejemplo las actividades propuestas en probando probando así es que se canta y en el apartado de todos los niveles de otra a otra deben desarrollarse por completo para tener como la seguridad de la comprensión general de la canción ya luego en nivel intermedio y en nivel avanzado como hemos repetido teniendo en cuenta el grupo como tal con el que estamos trabajando pues podemos entrar a a seleccionar las canciones les cuento también que el material fue piloteado de manera virtual pues por lo que hemos estado en pandemia lo que también asegura que es un material que funciona en clases presenciales o en clases virtuales ya que el pdf es interactivo también y como saben pues es gratuito como todos los materiales que desarrollamos desde el instituto y desde la maestría específicamente muchísimas gracias a todos aquí les muestro rápidamente los correos a los que pueden escribir para hacer consultas con respecto al libro lcolombia arroba caricuerbo punto go punto co y los correos de las autoras viviana punto nieto arroba caricuerbo punto go punto co diana punto hincapié arroba caricuerbo luz punto león arroba caricuerbo aquí también les comparto de una vez el enlace donde encontrarán entonces van al portal de spanishincolombia punto caricuerbo punto go punto co dan clic en materiales didácticos L aquí en la descripción de la serie encuentran toda la información correspondiente en todos los materiales que han creado que han sido desde el 2016 el explorador de john peter nauta hecho en colombia en la profesora viviana nieto y egresados de un diplomado que son que son un grupo de autores de la guía original colombia diversa que también fue hecho en el marco de una convocatoria de beca de estímulos del ministerio de cultura viaje literario por barranquilla lecturas guías para la clase de L también de una convocatoria del ministerio de cultura beca de estímulos en peliculados cine en la clase de español que fue el otro libro creado en el marco de la maestría de los profesores fernet cruz marisa y viviana nieto se habla colombiano que fue otra propuesta ganadora en el marco de la beca de estímulos de la universidad de la sabana las autoras pues el más reciente recién salido del horno cántele música colombiana volumen 1 porque el próximo año esperamos publicar el volumen 2 que será con base en las canciones publicadas lanzadas antes del 2000 de alguna manera va a ser lo contrario no van a ser las más recientes sino los clásicos de la música colombiana en materiales didácticos ustedes van a cántele música colombiana para la clase de L volumen 1 ahí encuentran toda la descripción completa las secciones de las que les hablaba la profesora Viviana y aquí en descargue encuentran el libro completamente gratuito para toda la comunidad académica de lenguas extranjeras en general no solamente de español como lengua extranjera y ya entonces muchísimas gracias por su atención para si preguntas del público nos apoyarán aquí las personas de comunicaciones en la sesión de Zoom y también desde Facebook Live bueno yo quiero insistir en que los materiales que hacemos en la serie LL2 del Instituto Caracuerpo son de uso libre y gratuito la pregunta más frecuente que tenemos es cuánto cuesta dónde lo compro no los vendemos los materiales son gratuitos están disponibles en nuestro portal de Spanish en Colombia los pueden usar sin ningún problema sus clases de español no tienen que pedir los permiso para hacerlo y algo que creo que nos faltó decir también es que al final del libro encuentran las respuestas de las actividades hay más de 10 páginas de respuestas entonces especialmente con las expresiones idiomáticas y estas cuestiones en las que profesores de otros países que los usen pues van a encontrar algunas dificultades entonces al final del libro encuentran las respuestas y las explicaciones bueno yo voy a ir leyendo acá algunas preguntas que tenemos entonces bueno dice bueno preguntas y comentarios dice todos son artistas colombianos sí todos son artistas colombianos algunas canciones se presentan en colaboración con artistas extranjeros pero siempre hay un artista colombiano principal digamos en la canción acá nos dicen muy interesante la clasificación de las canciones tremendos ejercicios felicitaciones espectacular muchas gracias el contenido es muy completo generosamente nos ahorra mucho muchísimo trabajo nos sirve en bandeja la información una pregunta todos estos ejercicios son para utilizarlos en clases presenciales ¿verdad? entonces no pues los materiales son virtuales son digitales precisamente para que se puedan usar en todo tipo de clases presenciales remotas presenciales y remotas ¿no? mixtas acá nos dice los ejercicios de comparación cultural permiten eliminar los estereótipos y reducir los prejuicios ¿sí? ¿tuvieron que hacer algún trámite de derechos de autor para usar las canciones? en realidad no ¿por qué? porque no vendemos el libro si lo vendiéramos hubiéramos tenido que pedir permiso para usar las canciones y además en cada guía la canción cada guía está enlazada al canal de YouTube de los artistas ¿no? entonces esto hace que se aumenten sus visitas a la página y en realidad es benéfico para ellos ¿es posible trabajar un tema en varias clases? sí probablemente si quieren abordar varias actividades necesitarán varias clases pero el libro se ajusta a lo que ustedes necesiten en realidad las guías me parecen muy importantes una herramienta súper importante muchas gracias quiero felicitarlas por tan buen trabajo y agradecerles por compartirlos un gran aporte para todos los profesores de español presentes buenas tardes primero quiero agradecerles por compartir con nosotros esta iniciativa tan original que vale mucho la pena en el ámbito educativo por lo menos me encantaría poder tener acceso a la investigación que nos comentaron que fue la base de este libro tan completo la música colombiana sí este año publicaremos varios artículos relacionados con todo el proceso investigativo del libro en la presentación del libro también hablamos del proceso de investigación muchas gracias profesoras es un material de alta calidad bien elaborado y sobre todo muy útil tiene mucho detalle felicitaciones muchas gracias excelente trabajo excelente trabajo felicitaciones a las tres creadoras de este proyecto saludos cordiales desde Viena Austria muchas gracias por este material que nos hace la vida más fácil es un material de mucha calidad muchas gracias excelente trabajo muchísimas gracias y felicitaciones por su enorme profesionalismo me comprometo a enviarles mis comentarios cuando los pongan práctica es muy importante es muy importante que nos den su retroalimentación a través de los cuestionarios que mostramos en la sección que se llama todo oídos porque a partir de ahí podemos mejorar la propuesta podemos hacer ediciones nuevas incluyendo todos los aspectos que ustedes nos comentan que necesitan que mejoremos que cambiemos es un material para manejo exclusivo del docente no en realidad el libro es para el profesor perdón es para el estudiante el profesor el estudiante lo guarda en su computador es un PDF interactivo pueden escribir las respuestas guardarlas editarlas veces que sea necesaria entonces no es para el profesor en realidad lo que presentamos es el libro del estudiante solo que al final tiene las respuestas bueno que ahí se me encanta siempre usar música en mis clases y siempre resido a mis principiantes con canciones colombianas muchas gracias soy profesora de español en Brasil y me encantó el material este material tiene el libro guía del docente no al final en la sección que les digo de las respuestas tenemos pues las explicaciones necesarias tanto para profesores como estudiantes como se puede acceder al libro a través en nuestro portal Spanish in Colombia en el botón materiales didácticos L está este libro y todos los demás de la serie L que hemos publicado hay canciones para los primeros niveles bueno como hemos resaltado se trata de una propuesta multinivel las canciones se pueden trabajar en todos los niveles todos todos los niveles incluso los iniciales porque proponemos actividades de todo tipo desde las más básicas hasta las más difíciles entonces es cuestión de que los profesores escojan las actividades más adecuadas para su grupo de estudiantes bueno acá dice mil felicitaciones ahora temas muy importantes como la interculturalidad y el material colombiano me llama la atención la aproximación a la gramática cognitiva que no es tan conocida por docentes de lenguas extranjeras consideran que será de fácil e intencionado uso por parte de los profesores de L bueno es importante que los profesores nos formemos en este enfoque de enseñanza de lenguas pero en las respuestas intentamos guiar lo más posible al estudiante que no conoce el enfoque acá dice han considerado utilizar canciones de cuna pues en realidad el libro lo desarrollamos a partir de las canciones que nos recomendaron los profesores en la encuesta que aplicamos y el libro está dirigido a estudiantes jóvenes y adultos entonces canciones de cuna todavía no pero el material todo el material didáctico para niños es una deuda que tenemos y que en algún momento empezaremos a diseñar bueno cualquier otra inquietud pues nos contactan sin ningún problema había la pregunta que si solamente pueden nos pueden dar la retroalimentación a través de las encuestas o si se pueden contactar con nosotros por supuesto se pueden contactar con nosotros en cualquier momento si tienen alguna duda sobre el uso del libro hay ningún problema no sé si en Facebook tenemos nuevas preguntas no Viviana por el momento hay algunas preguntas felicitaciones había preguntado sobre el libro de profesor sí ya les dije que es un libro del estudiante y al final en las preguntas están guiadas precisamente las respuestas para los profesores pero no solamente este es el libro del estudiante y es la universidad bueno pues muchísimas gracias por por su asistencia por su interés en el material esperamos que lo usen y que nos den toda la retroalimentación que consideren para mejorarlo para que puedan aplicarlo más fácilmente en sus clases estaremos muy pendientes de cómo funciona y de todos sus comentarios hasta luego mucho gusto muchísimas gracias a todos feliz día o feliz noche según el país donde estén un saludo e a todos solo y a todos air me